Pasamos a la lucha greco-romana, los atletas de esta disciplina ya se están preparando para los clasificatorios a Tokio 2020, así nos comenta el entrenador Humberto Torres. Estamos trabajando ahora en la etapa especial con vistas clasificatorios olímpicos que serán en Ottawa, Canadá. El lunes vamos partiendo hacia Cuba a participar en el Grand Prix Grand Miserro Pelado, donde nos servirá como preparación. Y de ahí partiremos el día 23 con los tres atletas Gino Ávila, Kevin Mejía y Ariel Alfonso para Colorado Spring, para terminar una base de tratamiento hasta el día 4 de marzo, donde volamos hacia Ottawa ya, el Panamericano y el clasificatorio olímpico. Uno de los deportistas que se está preparando para estos clasificatorios a Tokio es Kevin Mejía, que ya nos ha dado muchas medallas. ¿Cómo vas Kevin? Cuéntanos. Como pueden ver, estamos entrenando muy fuerte para lo que es el torneo Grand Miserro Pelado, que es la otra semana en Cuba. Y de ahí en vista lo que son los clasificatorios olímpicos, que ya se aproxima, ya está muy cerca, entonces nos estamos preparando muy fuerte, unos entrenamientos muy largos e intensivos. Y pues estamos dando todo, estamos dando todo, mis compañeros están dando todo también para poder aspirar a una clasificación olímpica.